Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, venimos como siempre, acostumbramos a llevarle siempre lo mejor, esto es lo nuevo que ha llegado hoy día, aquí a la ganadería de Alfredo Flores aquí en Jocoro Munazán, así estamos en este día, viernes 3 de febrero miren ahí está, ahí estamos en los ordeños de esta bonita, son 5 vacas nuevas las que han llegado, ya vamos a tener miren ahí están están de tiernito, para que no se destruyan los terneros ahí estamos, solo una de ellas, son 5 las que han llegado, solo una de ellas no está no está, no tiene terneros, verdad, porque ya está con varios meses de encriada, es esta la que estamos oigan como suena la cubeta ahí está apenas llegaron ayer los terneros estuvieron todo el día con ellos, pues ya se amarraron tarde, ya como para el día de mañana, si ya se va a ver esta una guirolando tiene esta que está ya ahorita vamos a sacar la ternera que tiene, tiene una guirolando esta, ¿cuánto sería el precio de esta? en 19 vamos a dar abajo 19 ya para ver cuánto es la producción de leche, ternera y todo, es una chino y ya voy a agarrar el crillo, todavía te voy a agarrar el crillo, ya está preñado de nuevo sí, ya tiene crillo ay si se le gusta el chocho, mira lástima que ya la va a vender son las que le gustan ayer esta vaca no tenía bien cuidado, ya no tenía bien cuidado vaca bien cuidada, este niño los tionitos son todos paloteos, no está la que no quería el chocho que le vendieran, aquella pintada, aquella que tenía que lloraba por diñal no, la trajimos de regreso, la cambiamos, no tenía que ir a la gracia tuve que no traba que traerla de vuelta, aquí vino Pacuchillo, quien murió si entonces esta ya está bien encaminada, esta grandota esta, esta está más preñada, esta vaca está bien preñada, tiene 5,6 metros de crillo y la grandota que? y la negra y la negra y la negra también, esas dos y esta no es la chiquita la chiva de ahí esa otra que se está ahí, la segunda no es nada el chocho cuando ve a los payasos esta no tiene la plata es que lanh estas dos ya no tiene prosta es que no es un hermano un sueño o sea que ese es el primer ordeño que le he hecho ya yo me quedé cuidando aquí es cierto vos no fuiste vos viste verdad que ya habías ido esto yo de nuevo estaba dormido siempre andaba Fredito esto es para que hay que quedar la gente buena aquí este lado por el agua ya para que aguantarse ahí de esta o de este lado si hay una ya weah y la piedra no le caja ya aguantarse hoy estoy lleno de cabros hoy estoy lleno de cabros hoy estoy viendo que tiene varios ahí me da la cara es así el lujo de vaca esta verdad segundo parto bueno yo creo que esta negra es la que dijo que venía con 7 meses tiene que estar en la acera 7 meses ya de encrellada este está revisado está pegando todo más chulo que ese en cholo en todo lo viste va si hermano y mancita me habló a mí me habló a mí me habló a mí si hombre por lo mejor vemos a uno a donde te da la señal si me voy a pegar a la ampereza cuando llego un día cuando llego un día manda el sol llave de la vaca esta ni un que cagado que no te había avisado a mobo por ahí nos pedimos que la que pondrían y un cuerpo de la tarde mi hijo jajaja el que esta se ve que va conmigo o el que esa esta chula esta bien de las cejas esta bonita esta bonita esta bonita vaya vaya el amigo de corinto que andaba buscando vacas lecheras aqui puedes coger en una de estas si la otra que viene que dice que la carta venda hace mil días las vacas la esta cagando es el el que esta cagando no tiene que ir de vuelta si como este que el fierro cabalito que el fierro de la roja y luego el de la carta venda si pero es que te digo que esta cagando no hay como que agarras este fierro de la vaca roja no hay como que la traje vueltas no hay como que la traje vueltas si 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 ¡Vaya! ¡Grandita, Checho! Eso te quita el dolor No, yo te dije Me la recomendaron a mí Cuando me botó la vaca Sí, yo no fui al doctor Pues que me hiciera Pues dije que eso Cuando ya te pasó toda la reacción Como a los tres días Le hacía así Miraba que sentía Que los ojos me salían del dolor Y fui a hacerme Con el doctor Pero ni por aquella Que me iba a dejar sin dientes Aquí Aquel día Se parecía a esta Ahí están Estas bonitas vacas De segundo parto Que han llegado Miren así Están de grande Gigantesca Mañana Estaríamos Mirando ¿Verdad? La producción exacta Que estaría dando Estas Estas vacas ¿Verdad? Ayer tarde Noche las trajeron Y apenas Están aquí En los comederos Comiendo Así es de que Ya por el día de mañana Pues Ya habían comiditas Y van a estar Ahí al tiro Es tamaña vaca A esta Mira Esta Esta Aquí tiene Una Aquí Hablando Un poco De sacate Ahí Esta La parte Arriba Del cuarto Ahí Estamos mirando El chocho Con todos Los poderes Así les dejamos Este Video ¿Verdad? Vamos a continuar Buscando siempre Lo mejor